Un emocionado dueño del extinto local del mercado, Carles Araneda, recuperó 2.600.000 pesos. No era plata la que trajimos, yo ahora me llevo plata. Y solamente darle gracias al Banco del Estado. Fue un trámite largo, y es que había que identificar y analizar uno a uno los billetes. Vino todo un proceso prácticamente de proceso forense, porque en el caso de algunos billetes eran solo polvo. Y al final se logró recuperar una cantidad importante, diría yo, pudieron recuperar gran parte de sus billetes. La ley dice que si el billete roto o dañado tiene más de la mitad de su texto original, puede ser cambiado, como también le pasó a la hermana de Daniel. Yo lo que tenía dentro del billete eran 2 millones y medio, y rescaté 2 millones 260. Mucha gente no cobró esto, o no vino a hacer este trámite al banco pensando que era muy lejano. Todos pensábamos que había que ir a Santiago y todo, y gracias a Dios se pudo hacer todo acá. Por lo menos, dentro de todo, dentro de todo, un segundito, un poquito de alegría. Cuando creyó que todo estaba perdido, llegó este imprevisto y sorpresivo Aguinaldo, el ahora famoso hombre de los billetes quemados. ¿Podrá pagar algunas deudas, dijo? Y es que no ha sido fácil levantarse de uno de los peores incendios que recuerde la ciudad de Temuco.